La vida humana se parece a un camino cuya salida es un precipicio horroroso. Nos advierten de ello desde los primeros pasos, pero el decreto ya está pronunciado. Es preciso adelantar siempre sin poder retroceder. Es una frase de Jacques Beninche-Bousset, clérigo francés y escritor. ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. A no sé qué. ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Hola, soy Paco Navas, el psicólogo anormal, y te doy la bienvenida a este podcast, este podcast de octubre, en el que vamos a hablar de decretos. Si el tema del decreto te resulta ajeno, te invito a que escuches el podcast de septiembre, en el que hablaba de los decretos y en el que, al igual que en este episodio, miembros y miembras, no sé si está bien dicho, de mi grupo de WhatsApp, participaron amablemente decretando como querían que fuera su realidad el mes pasado. En esta ocasión les he pedido a quienes han querido participar que mandaran un audio a mi grupo de WhatsApp indicando sus decretos para octubre, y sí, habían participado en septiembre que enviaran un feedback, si querían compartirlo. Y de ese feedback, del poder del decreto, de la toma de conciencia en lo que para mí es importante, y es que te des cuenta de que estás creando tu realidad continuamente. Esto es una frase muy manida, que la decimos mucho, que continuamente te rodea, y va a haber gente que de un modo o de otro, con unas palabras o con otras, te diga lo mismo. Tú estás creando tu realidad, tú puedes, lo que te propongan lo conseguirás, donde pongas tu atención crearás, moverás tu energía, tú haces que todo suceda. Vas a ver muchas tazas de Mr. Wonderful, muchas fichas en redes sociales, a modo de imagen, en la cual te dan frases motivacionales, pero es una trampa. Estamos tan saturados de esa información que tendemos a no darle valor. Es como cuando vas en un coche y ves en el paisaje árboles, y ves que vas avanzando y dejas árboles atrás, y al final algo que es un milagro de la naturaleza, como es un árbol, se convierte en algo del entorno, abundante, y por tanto le quitamos valor. Y con estas frases sucede lo mismo. Es algo tan abundante, te sabes de memoria tantas frases motivacionales, te sabes de memoria tantos refranes, tantos dichos, tantas citas célebres que no les das valor. Que al final crees que es algo como ese árbol que está ahí, pero poco tiene que ver contigo. Y tiene mucho más que ver contigo de lo que te imaginas ese árbol, como tiene mucho más que ver contigo cualquier cosa que llegue a ti, cualquier información, cualquier frase, cualquier concepto, cualquier cosa que llegue a ti. Te está enseñando algo y lo primero es que está resonando a la frecuencia de eso. Te enseña también lecciones que tienes que aprender, te enseña muchas cosas. La cuestión es querer verlo. Es como una... a veces todo esto es como una película de terror. Ya sabes esas personas que, a lo mejor es tu caso, que les gustan las películas de terror y ven la película tapándose los ojos, viendo entre los ojos, perdón, viendo entre los dedos la pantalla. Disfrutan a la vez que no quieran ver lo que pasa. A veces la vida es eso. A veces en la vida te colocan la mano delante para no ver lo que hay y dejas que otros te cuenten la película o te digan cuándo puedes mirar. Pero claro, haciendo eso no te enteras de la película. Te enteras de lo que te permita ver o lo que te permita ver, quien te da la indicación de cuándo mirar. Esto tiene una carga brutal en tu forma de ver la vida. En tu forma de permitirte vivir. Porque si tú no te permites darte cuenta de lo que estás viviendo, no estás viviendo a todas luces. Es como si te compras un palacio y no sales del cuarto de baño. Te crees que vives en un cuarto de baño. Pero hay un palacio enorme por explorar, por descubrir. Y seguramente si tú no habitas ese palacio hay otra gente que lo habita y encantados de la vida de que tú no salgas de ese cuarto de baño. Campanas sus anchas, igual que sucede en tu vida. Mientras que tú no ocupes las parcelas de tu vida que están destinadas para ser tuya, hay otra persona que ocupará tu lugar. Si tú quieres tener el trabajo que estás deseando tener y no luchas por él o no creas las circunstancias para que estés en las mismas opciones que otra persona de luchar, otra persona ocupará tu lugar. Si tú te convences a ti mismo o a ti misma de que no eres válido para algo, llegará alguien que no tenga esas creencias limitantes sin ser necesariamente mejor que tú y ocupará ese lugar. Así que todo está en ti, todo empieza en ti, todo termina en ti. Todo lo estás creando tú. Y es por eso que los decretos son muy importantes. Si te gustan las frases que son fáciles de recordar, te recomiendo esta. El decreto es el secreto. Vamos a empezar a escuchar lo que han tenido bien en compartir algunos miembros de este grupo de WhatsApp. Buenos días, Paco y toda la gente que escucháis. Mi feedback al decreto que formule para septiembre, en el que decía que me iba a responsabilizar de todos los puntos a los que me llevara esa decisión que había tomado de mantenerme firme en mi punto de lugar y escuchándome a mí mismo. Todo eso me ha llevado a darme cuenta de lo que me apoyaba en los demás, hasta darle la responsabilidad de mi vida. En este punto en el que estoy ahora, manteniendo firme ese decreto, me doy cuenta, bueno, de alguna manera, de la soledad y de la conexión conmigo mismo. O sea, me está ayudando a conocerme, a responsabilizarme, a dejar de controlarlo de fuera y a intentar ver cómo el cuerpo hace clic, como dice Paco, con unas cosas y con otras. O sea, reacciona a una gente y a otra, pero todo desde dentro. Entonces, no sé, muy agradecido y esto ya casi llega al minuto y medio. Muchísimas gracias y seguiré poniendo a prueba el decreto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartir esta experiencia, por abrir tu mente, tu corazón y explicar un hecho que es evidente, que sucede y es que cuando tú empiezas a decretar, cuando empiezas a reclamar, un decreto al final es algo que trata de hacer justicia. Decreto esto, reclamo esto, solicito esto, porque lo merezco. Al final el decreto es la versión mínima, el 10% de lo que tú puedes hacer por tu cuenta sin un trabajo de un profesional detrás. Entonces, lo primero que tienes que darte cuenta es de que esto funciona y tú lo que detalla es bastante claro. Incluso yo diría que es el segundo paso del método ODA. Ya sabes que el método ODA es observar, darse cuenta y aceptar. Tú estás en ese punto de darte cuenta. Te estás dando cuenta de hasta qué punto te apoyabas en otras personas, permitías que otras personas, en cierto modo, tuvieran en su poder un volante que no les correspondía y tú estás tomando las riendas de tu vida. El audio que has enviado para mí resuena a todas luces con alguien que estás deseando fluir en el sentido en el cual se toma a sí mismo como brújula, como punto de partida, como referencia. Y eso es una de las cosas más positivas que podemos hacer todos en nuestra vida. Porque tú lo has detallado también en una parte de ese audio, el fijarte en ti en lugar de fijarte en otros te ayuda a darte cuenta de quién eres, de cómo reaccionas y te ayuda a darte cuenta de lo que hay a tu alrededor montado. De cómo todo se vertebra alrededor tuyo y tú siempre has sido el punto de inicio, el punto de apoyo de todo, de toda tu realidad. La cuestión es que cuando no somos conscientes de ello, establecemos mediante una proyección que el punto de apoyar nuestra realidad es otra persona o la realidad que marca otra persona. Y hasta en eso nosotros somos los responsables porque elegimos ver la realidad a través de otra persona. Dicho de otro modo, tenemos un poder incalculable. Simplemente no somos conscientes de la toma de decisiones que realizamos. Incluso cuando tú sientes que, y no es tu caso, pero cuando tú sientes que alguien te somete, es porque tú has elegido permitir que alguien te someta. Y hay un ejemplo clave. Imagínate que tú tienes a un ser querido en tu casa y la casa está ardiendo y tú tienes una pierna escayolada. Tú, te dará igual que tengas la pierna escayolada, saldrás corriendo a intentar salvar a esa persona. Simplemente porque decretas, porque eliges, porque no permites que... No ponen, no permiten no poner todos los recursos que tú tienes a disposición de algo que sientes que merece la pena. Nos han enseñado desde pequeños que somos seres familiares, animales en manada, eso nos marca. Si sientes que tienes una familia detrás, te apoya, te permite, te da alas. Y si sientes que no la tienes, sientes un lastre ante esa carencia. Por comparación, ves que todo el mundo tiene eso que tú no tienes. Eso luego se extrapola, se proyecta a parejas, a amistades. Y nosotros decidimos, en otra decisión que tomamos, homogenizar nuestra vida. Si no me han querido en esto, pues tampoco me cargan en lo otro. O decidimos compensar. Si no me han querido mis padres, tengo que encontrar una pareja que me quiera. Y de esto voy a hablarte en el próximo podcast que grabes, después de una trampa que hacemos en las relaciones cuando queremos que alguien nos quiera. Pero ya te hablaré en el siguiente episodio. La cuestión aquí es que tomamos decisiones y creo que tú eres bastante consciente de las decisiones que tomas. Así que me alegro de tu estado de lucidez, de ver que veas las cosas con claridad. Y también atisbo que este proceso, aunque en algún momento sea complicado, sea ir a ciegas, pero es un proceso que te va a enriquecer. Así que te animo a que sigas adelante con tu proceso y, por supuesto, que hagas todo aquello que sientas que te va a sumar. Muchas gracias y vamos a escuchar otro decreto que ha enviado otra persona. Decreto que mi mes de octubre va a ser un mes mucho mejor que el mes pasado de septiembre. Va a ser un mes donde voy a seguir resolviendo retos de una manera muy efectiva y muy satisfactoria. Sé que me van a venir también muchos momentos de paz, de alegría también, de satisfacción, tanto a nivel personal con el enfoque que le damos al día a día. Tanto a nivel con respecto a las rutinas, a la gente que me rodea. En fin, confío que este mes que entra me va a resultar un mes muy agradable del que voy a seguir aprendiendo. Que seguramente me sorprenda en cuanto al trabajo que realizo conmigo misma porque va a seguir siendo muy satisfactorio y provechoso. Y sé que algún golpe de buena suerte inesperado y que me va a ayudar con la vida y con el día a día va a suceder. Así que nada, toda mi confianza en este mes, en mis fuerzas, en mi enfoque. Y en aprovechar y disfrutar y agradecer la generosidad de material como el que nos brindas, Paco. Y también de saber que hay ahí detrás una compañía de mucha gente que trabaja de la misma forma, con la misma energía y con las mismas ganas de aprender y de avanzar. Un saludo a todos y muchas gracias. Muchas gracias por tu mensaje, un mensaje también muy honesto. Muchas gracias por tu mensaje, un mensaje también muy honesto. Y si me lo permites voy a hacerte dos apuntes, dos recomendaciones que si resuenan en ti sigue este camino, solamente si resuenan en ti. Hablas de que seguramente, seguramente te sorprendes este mes con el trabajo que estás haciendo. Seguramente es una posibilidad. Convirtelo en una afirmación. Este mes me voy a sorprender gratamente de mis avances, por ejemplo. Y creo que esto es importante porque si tú te das cuenta, cuando nosotros utilizamos el seguramente, hay muchos contextos, hay muchos escenarios donde usarlo. Pero a veces es seguramente una fórmula tras la cual pues ponemos los ojalás, ojalá pase esto, pero no tengo la certeza de que pase. Cuando nosotros no tenemos la certeza de que suceda algo, realmente lo que queremos decir es que no sentimos que seamos merecedores de ello. Vamos al extremo contrario para verlo más claramente. Cuando tú haces algo mal en tu trabajo, tú dices, me van a despedir. No dices, seguramente me van a despedir. Cuando tú tienes miedo realmente de que algo malo pase, él seguramente desaparece. Mi jefe va a ver esto y me va a despedir. Él seguramente es un disfraz para la incertidumbre. Así que, igual que en el caso del miedo, es una certeza de que no merecemos algo o merecemos todo lo peor que pensamos que puede suceder en ese momento. Cuando trabajamos en positivo, tenemos que trabajar algo en el mismo caudal. Es como un grifo abierto. Tenemos que abrirlo igual, al máximo. Igual que cuando lo abrimos para cosas que no nos gustan. No podemos hacerlo que cuando queremos beber que gotee y entonces tarda mucho en llenarse el vaso. Y cuando lo haga esta turbia, pues venga, abrimos el grifo y al final rápidamente llenamos el vaso de agua turbia que parece barro y nos la bebemos. No. Tenemos que abrir el mismo caudal. Siempre. Cuando tengo mucha sed, no pongo el grifo a gotear, una gotita, una gotita, sino que lo abro al mismo caudal. Y en este sentido, yo te recomiendo, si estás, desconozco, si estás trabajando con el doble cuántico, pero si estás trabajando con el doble, cuando llegues al audio de crear el deseo, ten especial atención a estos términos. De seguramente, de date cuenta, esos términos dicotómicos, todo, nunca, siempre, nada, ya sabes. Esos distractores que a veces conectan más con creencias limitantes. Así que te voy a decir esto de otro modo. Seguramente, seguramente has enviado un audio. No. Has enviado un audio. Seguramente has puesto tu mejor voluntad en mostrarte en el audio. No. Eso sería dudar de tu capacidad de mostrarte o de cómo te has mostrado. No. Te has mostrado cómo tú eres en el audio. Así que él seguramente tiene cierta gracia, ¿no? Porque si se para seguramente es segura, por un lado, y mente. La mente al final lo que quiere es la certeza de que se vayan cumpliendo esas cosas que cree que han pasado siempre y que no tienen margen de cambio. Entonces, la zona de seguridad, la zona de confort de tu mente es que pasen las mismas cosas que han pasado toda la vida. Y ahí viene el reto del cambio. De sacar a tu mente de esa zona segura y meterla en una zona insegura, que es una zona de crecimiento. Y que se dé cuenta que empiezan a pasar cosas diferentes. La mente tiende a no responsabilizarse de nada. No, esto es que ha pasado así siempre. Yo simplemente relato lo que ha pasado. No. Tú has creado. Entonces, la zona de seguridad de la mente, yo no soy responsable de nada. Seguramente pasa esto, a lo mejor pasa esto otro, pero yo no tengo nada que ver. No. Bueno, yo anticipo que va a ser un mes muy bueno en esto, en esto, en esto. Espero que este pequeño apunte haya resonado contigo y te lo digo con la mejor intención. Y no entro más en profundidad porque sería un trabajo de sesión privada, pero este breve apunte yo creo que te puede sumar. Así que espero que sea bien recibido. Muchas gracias. Vamos a escuchar otro decreto de los que han enviado las personas del grupo de WhatsApp. Hola, buenas. Soy Eva. En cuanto a mi mes de septiembre, decir que se cumplió el objetivo principal que tenía en ese mes, que era deshacerme de una carga que llevaba arrastrando hace cinco años. Bueno, ya me mole carga, pero no es exactamente una carga en sí. Y me liberé de eso. Entonces, ha sido muy bestial en ese sentido porque ha acarreado otras muchas cosas y cambios que también pedí, pero no tan heavy como lo pedí. Se ha cumplido, vamos, bastante. Lo que pasa es que también pedí un poco de calma y no ha habido calma. Ha habido mucho ajetreo. En fin, en cuanto a octubre, yo decreto que mi mes de octubre va a ser un mes súper positivo y alegre, que va a durar el resto de mi vida. Será un mes de perdón, de gratitud y de buen carácter con las personas que me quieren y que me rotean, productivo en el ámbito laboral y de amor en todas las áreas y facetas de mi vida. En este mes de octubre voy a recoger gran parte de los frutos sembrados y, por qué no decirlo, también padecidos en este pasado mes de septiembre. Además, me reencontraré con mi parte más saludable, enérgica y deportiva después de este gran quisca que ha sido septiembre. Mi salud mental y física tomarán su debida importancia. Será un mes en el que iniciaré el vuelo o ya se está iniciando ese vuelo, que es la nueva etapa de mi vida y que ya despegó en septiembre. Así es y así será. Gracias. Muchas gracias, Seba. Y se te nota, en la segunda parte del audio, se te nota crecida. Y eso es síntoma de que te has dado cuenta que en septiembre, como bien apuntas en el audio, las cosas que deseaste sucedieron. Y no hay nada mejor que la confianza de que las cosas pasan, de que todo se mueve, si tú marcas el rumbo para no tener miedo a decretar y a pedir. Así que eso explica que en este audio, en este decreto para octubre, has pedido muchas cosas y muy importantes. Así que me alegro, me alegro de verte con ese empuje y hacerte un pequeño apunte. De esto tú te has dado cuenta. En septiembre has pedido cambio y calma también. Pero claro, los cambios no implican calma. A veces los cambios suenan mejor y te relajan, te calman. Pero un cambio es como una mudanza. Una mudanza es de todo menos calmada. Sobre todo si entendemos la calma como eso asociado al bienestar, a la tranquilidad. Los cambios, muchas veces, tú hablas de una carga. Inevitablemente cuando uno se quita una carga, el contexto, el entorno cambia. Así que la calma es un proceso que al final se lleva a cabo a través de una rutinización. Y el cambio es justo lo contrario. Tú te has dado cuenta y me alegro de que te hayas dado cuenta por experiencia. Bienvenidos sean los cambios y bienvenidos sean la época en la que no hay calma. Así que bienvenido sea sobre todo si la calma viene de que todo se está moviendo. Y hay cosas impredecibles que creo que es una de las gracias de la vida. No estar temiendo que pasen desgracias, ni mucho menos. Sino permitirte ser ese niño que escribe la carta a los Reyes Magos y decir que quiero en mi vida. Así que me alegro mucho por ti Eva. Y gracias también porque me ha dicho Ana que el audio lo has enviado varias veces hasta que ha cuadrado en esos 90 segundos que pedí. Así que muchas gracias también por tu interés. Vamos a escuchar otro decreto de otra persona. Buenas tardes para todos. Decreto que octubre va a ser el mes más maravilloso para mí y espero que sea para todos. Y los que vienen serán mucho mejor cada día. Muchas gracias y dicen que lo buenos y breve dos veces bueno. Así que muchas gracias por tu brevedad, por lo conciso y por tus buenos deseos para todos los que escuchen este audio. Así que muchas gracias y yo también espero que tu mes sea tan bueno como deseas que sea. Vamos a escuchar otro decreto. Gracias. Bueno, de lo que decreté el mes pasado sí que es verdad que lo he tenido y no ha sido como yo esperaba. Pero el crecimiento ha existido y he tenido amor con muchas subidas y bajadas que al final al tomar conciencia de ello es darme cuenta de que no todo sucede de la manera que yo quiero. Pero al final el resultado del crecimiento existe y está ahí. Aunque duela y a veces no nos guste aceptar que sea de esa manera. Decreto para mi mes de octubre, otro mes lleno de amor, de crecimiento personal, de darme cuenta de las cosas y con un poquito menos de sufrimiento estos próximos días. Y nada, y que todo siga fluyendo y que todo siga viniendo a mí fácilmente y prácticamente sin esfuerzo. El esfuerzo está luego en darse cuenta y reconocer las mierdas que tenemos cada uno, nuestra cajita pegada en el culo y esas cosas. Que espero que tengáis un mes maravilloso, tan maravilloso como va a ser el mío. Es muy interesante cuando pasan este tipo de cosas que tú decretas algo y eso sucede pero no en el modo que tú deseabas que sucediera. Esto me recuerda, seguro que lo has escuchado, lo he comentado en podcasts anteriores, lo importante que es darle forma al deseo. El caos de la forma le llama a mucha gente. La forma más simbólica de verlo es la película de Aladín, cuando Aladín le pide un deseo al genio y se lo da a la pie juntilla. Quiero convertirme en príncipe. Y por ejemplo el genio le convierte en el príncipe de Bekelar, el de las galletas. Realmente ha cumplido el deseo. Pero no... ¿Dónde está el fallo? Que no ha especificado la forma correcta. Te voy a... Bueno, esto ya lo he apuntado en podcasts anteriores, como el ejemplo de quiero adelgazar. No. El decreto correcto sería quiero estar sano. Porque si quiero adelgazar y quiero estar en fase de quiero adelgazar toda mi vida, significa que tengo que estar en fase de me sobran kilos toda mi vida. O el otro ejemplo que os ponía. Quiero encontrar un buen esposo. Y vas a encontrar un hombre ideal pero ya es esposo de otra persona. Ante eso, ¿qué sería lo lógico? Pues quiero conectar con personas que me hagan feliz, por ejemplo. Sería una buena forma de darle el aspecto necesario a ese decreto. Voy a contar una experiencia personal que compartí hace unos días con Brujipedia y Amparo. Que vinieron aquí a visitarme después de haber terminado sus tratamientos. Y es el siguiente. En este juego, porque al fin es un juego. Estamos jugando. No sabemos las normas pero estamos jugando. Hay gente que no juega y se mete en el paradigma. Decir, no, la vida es una mierda. Todo es lo mismo. Pagar impuestos, obligaciones, tal. Es tu paradigma. Tú lo eliges. Puedes salirte de ese paradigma también. No quiero con esto activar creencias limitantes de nadie ni señalar. Todos somos resultados de lo que hemos vivido y, en fin, no hay mejores ni peores. Cada uno nos movemos en paradigmas diferentes. Pero es verdad que es un paradigma global en el que caemos. Y jugando a esto de crear, de decretar, les conté un caso que me pasó hace poco. Y era el de empezar a decretar con aquello que atraigo. Quiero atraer a personas de un determinado tipo. No voy a entrar en detalles porque quizás sea algo que cuente en un podcast más adelante. Más en profundidad. Pero yo decreté atraer a un tipo de gente que yo considero beneficiosa. Y casualmente, entre comillas, a los dos días de estar decretando eso, trabajando con eso, me cruzo con una persona con la que habitualmente me cruzo. Cuando pase a la chispi, esa persona tiene un perro también y tal. Una chica. Y es una chica que siempre me da la conversación y tal. Pero yo como que voy siempre con el freno echado. No resuena mucho en mí hablar con ella. No me da buen feeling. Y es una chica que siempre que me veía, se ponía a darme conversación, a hablar de lo que sea tal. Y al final yo siempre me iba, bueno, venga, hasta luego, adiós. No maleducadamente, pero al final ya me iba como diciendo, bueno, no me apetece seguir aquí. Como chispi cuando se aburre y se va a otro sitio. Me gusta esa forma de verlo. Pues trabajando con ese decreto en el que yo decidí atraer a gente que yo considero positiva, me cruzo con esa persona y esa persona ni me habla. Va mirando el móvil, yo digo adiós y ni me respondió. Y lo primero que me vino a la mente es decir, joder, que te amas borde. Joder, que tal. Pero inmediatamente pensé, digo, ¿y si se está cumpliendo el decreto? Porque si yo decido atraer a personas que son de un determinado modo, significa por otro lado que repelo a personas que no son de ese modo. Por eso lo entendí de ese modo y me alegré de repeler a esa persona. Así que lo tomé como una señal de que todo estaba funcionando. Pero paralelamente, en esa fecha conecté con un grupo de gente para hacer actividades sociales. Y me alegró bastante. O sea que creo que todo esto tiene mucho desarrollo. Y en definitiva creo que es un terreno por explorar. Y es un terreno en el que solamente cada uno puede ser explorador de su vida. Así que espero que esta pequeña vivencia resuene contigo y con quien esté escuchando esto. Muchas gracias por tu audio y vamos a escuchar otro decreto de otra persona. Hola Paco, aquí va mi decreto para el mes de octubre. El mes de octubre va a ser un mes donde va a estar regido por la felicidad, la buena salud, la energía, el equilibrio, la armonía. Va a ser un mes donde voy a cuidar mi cuerpo y mi alimentación más. Donde van a mejorar aún más las relaciones personales y profesionales. Va a ser un mes con mucho amor, realmente bueno para el amor. Voy a conocer gente que me va a ayudar en mi evolución personal y profesional. Y me van a ayudar a resolver ciertos enigmas, ciertas preguntas que tengo ahora mismo en mi cabeza. Va a ser un mes también de buena economía y donde voy a fluir con la gente y todo va a ser como muy fácil. Y voy a mantener todo lo bueno que tengo ahora y van a mejorar muchas áreas de mi vida. Va a mejorar también el trabajo y se van a abrir muchas puertas. En septiembre también hice el decreto y la verdad es que ha mejorado. La verdad es que ha sido un mes curioso, un mes que ha ido todo bastante bien. Ha mejorado las relaciones personales y profesionales, las laborales. La verdad es que he sentido que el trato conmigo ha sido bastante bueno. Ha habido conversaciones fluidas y bueno, que me han sorprendido por las personas con las que las he tenido. Y bueno, por la profundidad y la temática de las conversaciones. La verdad es que ha sido un trato que ha mejorado y estoy contenta. Gracias. Me alegro mucho de que hayan notado esa mejoría porque al final el avanzar, el mejorar, como empujar algo. Y lo que hace que algo avance, el empuje, la energía que tú pones en que eso avance. O sea que todo esto refleja bastante bien que ha puesto tu energía, has energizado, has movido energía en aspectos que considerabas importantes y has visto el resultado. Resuena bastante este audio con el que ha publicado Eva, con el que ha compartido Eva hace un par de minutos. Y también resuena cuando, bueno, esa primera parte de tu decreto, cuando estabas diciendo todas las cosas que decretas para octubre. He mirado un calendario para ver si octubre tiene 30 o 31 días porque digo, espero que tenga 31 porque son muchas cosas para todo el mes. Sé que, digo, no sé si lo pidieran en febrero de 28 días y si entraría todo. Seguro que entra todo, te lo digo de broma, pero creo que otro buen ejemplo, tu decreto de alguien que ha visto en septiembre que ha empezado a mover energía y las cosas se han puesto a funcionar, no tiene ningún tipo de reparo en pedir todas las cosas que siente que merece. Así que, enhorabuena, espero que todos tus avances vayan en la dirección que desea. Y sí es cierto que el único apunte que te daría es que creo que al ser tanto lo que estás trabajando o al ser tanto lo que decretas, si tiene algo, sí sería conveniente a lo mejor hacer una jerarquía, especificar y crear deseos a nivel individual. Entonces, si estás trabajando, sería un trabajo con doble cuántico, creo que sería recomendable para ti y empezar a decretar individualmente. Si empiezas, creo que no estás trabajando con el doble, si empiezas a trabajar con el doble, en la sesión que va incluida dentro del doble conmigo, si te resulta difícil esa tarea, te puedo ayudar. Así que, si resuena contigo y tienes otra vía de trabajo y, por supuesto, continúa haciéndolo también como lo estás haciendo porque pinta la cosa bastante bien. Así que, me pregunto de aquí a fin de año cómo van a ir avanzando todas esas áreas. Así que, tenemos oportunidad de comprobarlo de aquí a un par de episodios. Muchas gracias por tu decreto, por tu audio con decretos y vamos a escuchar el último decreto que me han enviado. Decreto para este mes de octubre, que va a ser un mes para mí grandioso. Voy a seguir cumpliendo mis metas, mi comprendimiento va a seguir avanzando. Tengo muchas expectativas para este mes, estoy muy bien y espero, estoy con muchas ansias de que sucedan cosas hermosas. Y encantada, encantada por que sea hermoso y satisfactorio. Muchas gracias por compartirte, por mostrarte, por lanzar al aire a la realidad, utilizar el poder de la palabra dicha para invocar aquello que reclamas y darle forma en tu realidad, en tu plano de realidad, aquello que sientes que mereces. Por mi parte, espero que así sea y que encuentres todo aquello que sientes que está en tu camino, que se haga presente y llegue a ti. Así que, muchas gracias por este último decreto que he recibido. Muchas gracias a todos y a todas los que habéis enviado vuestros decretos. Gracias por escuchar este episodio y si te ha gustado te pedido que le suba un like con corazón o un me gusta en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Es la forma de que llegue al mayor número de gente y también si conoces a alguien que pueda interesarle esta información, que pueda haberse inspirado o inspirada por lo que muchas personas están ya consiguiendo, trabajando bien por decreto individualmente o bien con el doble cuántico, pues te invitaría a que se lo hagas llegar porque al final nosotros hacemos aquello que creemos que podemos hacer. Esto es un ejemplo que yo digo muchas veces cuando tú estás triste es porque sientes que no tienes otra opción que estar triste. Me ha pasado esto, ergo tengo que estar triste. Me ha tocado la lotería, el amor de mi vida se me ha declarado, he sido padre, he sido madre, ergo tengo que estar feliz. Y aparcamos todas las situaciones que nos impiden estar en el estado de ánimo que sentimos que debemos de estar. Es una decisión, es un decreto que nosotros hacemos, decreto estar feliz, decreto que si me toca la lotería voy a ser feliz, si el amor de mi vida se acerque y me habla voy a ser feliz, si soy padre o madre voy a ser feliz. Y son elecciones, decisiones que nosotros tomamos. Además dependen mucho de la historia, del bagaje cultural, de muchas historias. Yo por ejemplo, si me tocara la lotería no sería feliz. Diría, tan tranquilo, me da igual, el dinero no es importante. De hecho creo que lo he contado más de una vez, el dinero creo que si no estás enfocado trae más problemas que ventajas. Porque en la sociedad en la que vivimos hay determinados agentes contaminantes que nos hacen sentir más de lo que somos y el dinero es uno de ellos. Con el dinero se abren muchas puertas que tú sientes que se abren porque tú tienes un valor y no es por ti, es por ese papelito verde que llevas en la cartera. Soy un creyente de que quien te quiere, te va a querer, tengas o no tengas, hagas o no hagas, simplemente porque seas. Y en ese equilibrio de ser, creo que cualquier cosa material nos distrae. Obviamente vivimos en una sociedad materialista y todos tenemos facturas que pagar y preocuparnos de poner un plato en la mesa. Pero nadie es más por tener más. Nadie es menos por tener menos. Simplemente cada uno somos especiales y parte de nuestro camino es darnos cuenta de aquello en lo que somos especiales y tratar de exprimirlo al máximo en beneficio nuestro y después en beneficio de los demás. Si no te ayudas a ti mismo no puedes ayudar a nadie. Así que si se te pasa por la cabeza enviarle este audio a alguien recomendándole hacer cosas que tú no has hecho, por favor para y toma conciencia. Aplícalo tú primero y si empieza a funcionarte enviáselo a alguien. No utilices a nadie de conejillo de India. Bueno venga, hazlo y si te funciona ya empieza a trabajar con los decretos, empieza a trabajar con el doble y si te funciona ya después voy yo o no. Vamos a intentar hacer las cosas por nosotros, para nosotros y luego si algo no funciona empezar a contarlo o mejor dicho que no haga falta que lo contemos porque se note. Porque nos pregunten ¿qué has hecho? Te veo mejor. Te veo de otro modo. Te veo más completo, más completa. La enfermedad ya sabes que no es que te pase nada malo, es que te falta algo. Por eso utilizo el término completo con toda la intención. Así que espero que este audio te complete, te complemente también y nada, con esto terminamos. Como siempre te digo, si deseas trabajar con cualquiera de mis herramientas puedes hacerlo descargándolas desde mi página web. Paganaz.com en el apartado tienda y si deseas trabajar conmigo individualmente simplemente tienes que leer detenidamente lo que figura en el apartado consulta privada de mi página web. Si crees que cumple los tres criterios que marco para aceptar trabajar con alguien estaré encantado de trabajar contigo. Y si deseas trabajar con el doble cuántico, que es lo que conecta con crear tu realidad, con los decretos, ya sabes que está actualmente en promoción. Si eres fan del podcast tienes además un descuento, un código de descuento que recibes nada más suscribirte a este podcast en iVoox. Te recomiendo que lo utilices y dentro del doble cuántico va una sesión conmigo. Así que está todo preparado para que puedas tener la que considero la mejor herramienta que he hecho hasta la fecha. Y además contar con mi asesoramiento en el momento en el que tú lo desees, para que llegues al resultado que deseas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te mueves en redes sociales, si te apetece seguirme, si introduces Paco Nava, psicólogo anormal en Instagram, en Facebook o en YouTube, te tengo que aparecer por algún lado. Y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a todos los que habéis participado en este episodio. Y muchas gracias a todos los que sois oyentes, sois participantes desde la sombra, oyéndolo e interiorizándolo en vuestra vida. Así que muchas gracias a todos por estar ahí y por hacer esto posible. Nos escuchamos muy pronto. Soy Paco Navas, el psicólogo anormal.